Amigos, hoy vamos a preparar este rico pastel dulce de choclo, siempre al estilo de este canal con todos los secretos, consejos y opciones. No se me vayan, quédense hasta el final. Soy Estela Mesa y estamos en canal Delicias Cusqueñas Perú. Y no olvides suscribirte. Empezamos. Tenemos un kilo y medio de choclo desgranado. Son granos pequeños en esta zona. 9 huevos grandes, 3 por medio kilo de choclo. 2 tazas o 500 mililitros de leche fresca, 350 gramos de pasas negras, 350 gramos de azúcar blanca o rubia, el dulce es al gusto. 200 mililitros de aceite vegetal o oliva, 220 gramos de manteca o mantequilla al tiempo. 12 cucharas de harina de maíz. Motivo es porque aquí son los choclos son tiernos y con bastante líquido. Entonces voy a usar 4 cucharas por cada medio kilo de choclo. Si están en el Perú, ustedes usen los granos grandes que están maduros y a veces no necesitan. En caso que necesitaran para esta cantidad de recetas, será solamente 3 a 4 cucharas. 2 cucharadas de esencia de vainilla. 50 gramos de sésamo o ajonjolí tostado solamente por un minuto y medio a fuego bajo. De la misma forma el anis también tostado en ese tiempo y así vamos a aprovechar su aroma al máximo. 3 cucharitas de polvo de hornear y una cucharita y media de bicarbonato de sodio. Me preguntarán para qué el bicarbonato. Es para preservar el color y también el sabor. Esto es a mi estilo amigos. En todo caso es opcional. Si no les gusta pueden obviar. Bien claro la explicación. No nos quedamos con nada. Usaré esta fuente rectangular de 36 por 26 para esta cantidad de ingredientes. Pero si van a hacer menos cantidad, divídanlo en 2 o en 3 los ingredientes y usen la fuente del tamaño que desean. Empezaré licuando el choclo en 2 tiempos. Primero la mitad con la mitad de la leche y luego la otra mitad por unos 3 minutos en velocidad alta. Mientras te invito a que te suscribas al canal. Actives la campana y todas las notificaciones. Hagas clic en las pantallas finales en los enlaces. Abajo en caja de información donde están los 5 videos sugeridos junto a las redes sociales para que nos sigas. También nos puedes buscar directamente en Facebook, Instagram, Pinterest y en Google como deliciascusqueñas.com Y dime de dónde me estás viendo para enviarte un saludo. Les comento o les recuerdo que tenemos en el canal un pastel de choclo dulce anterior que está hecho en un molde de vidrio ovalado. Es un tamaño mediano. Este que estamos haciendo es un tamaño gigante. El anterior tiene mucha visualización. Esperemos que esta también tenga la misma audiencia. Ya está listo amigos. Ya lo eché en el recipiente que vamos a preparar la masa. Ahora seguimos licuando la otra mitad del choclo con la mitad de la leche que nos queda siempre a velocidad alta y por 3 minutos también. Si te gustan mis videos suscríbete, activa la campana y todas las notificaciones. Regálame un like, comparte con tus amigos. Así me ayudarás a seguir creciendo y a llegar a mucha más gente. Listo, estamos terminando. Aquí está ya todo el choclo licuado. Ahora reservamos y pasamos al siguiente paso. Aquí va un consejo o un truquito como quieran. Tengo una bolsa plástica nueva. Vamos a agregar ahí el anís con el ajonjolí o el sésamo tostado que están bien crocantes. Y tengo un rodillo también acá o también le llaman mazo. Puede ser con una botella, con una piedra. Lo astrujamos así o lo chancamos un poco para aprovechar el aroma que suelta cuando está tostado. Y eso es lo que nos va a potenciar el sabor de nuestro pastel de choclo. Ustedes saben que somos un canal que no se queda con ningún secreto. Les decimos todo. Listo, ahora atamos la bolsa para preservar el aroma hasta que toque agregar. Tenemos aquí en el bol la mantequilla que está al tiempo. Agregamos el azúcar y lo vamos a batir o mezclar. Puede ser con un batidor globo de mano o una batidora. Como voy a usar yo, la batidora será por unos 2 o 3 minutos hasta que esté pastoso. Pero si están a mano, tiene que ser un poco más de tiempo. Por lo menos unos 5 minutos de ahí iremos agregando los demás ingredientes. Ya batimos un minuto, agregamos las 9 yemas que hemos separado de las claras y vamos a volver a batir para que siga disolviéndose el azúcar. Batiremos por 2 minutos más. Ay, qué pena. En vivo y en directo. Mi batidora parece que me abandona en este momento. Así que lo que voy a hacer es desconectar y continuar a mano. Qué pena para mí, amigos. Me abandonó mi batidora que me acompañó más de 16 años. Pero no será impedimento porque vamos a seguir haciendo nuestro pastel. Batiremos unos 4 a 5 minutos más a mano con batidor globo. Pero también ya le vamos a ir agregando el aceite. Ahora vamos a batir por 4 minutos más. Pero ustedes lo van a ver veloz y menos tiempo. Si te gustan mis videos, suscríbete, activa la campana y las notificaciones. Regálame un like, comparte con tus amigos. Ya vienen los saludos. Tiempo cumplido. Ahora esto vamos a agregar encima del choclo y vamos a mezclarlo de forma constante hasta que quede uniforme. Sigan el paso a paso al detalle y les va a quedar exquisito tal cual como se les muestra en el video. Y se van a quedar con esta receta. Estoy segura. Estoy agregando la harina de maíz y voy a ir mezclando para que se vaya unificando poco a poco. Pero si están trabajando con el choclo peruano, es posible que necesite menos cucharas o nada. Ahora vamos a alternar agregando el bicarbonato y batiéndolo por un minuto así para que esté bien unificado. Luego agregamos el polvo de hornear, como están viendo, y vamos a batirlo por otro minuto más. Y luego continuaremos agregando la harina de maíz poco a poco hasta terminar. Agregamos toda la harina y vamos a batirlo por unos 2 minutos más porque estamos a mano. Así nos quedará un pastel esponjoso, húmedo y suave. Nosotros no nos quedamos con nada. Les decimos todo. Nos toca agregar la esencia de vainilla. Es una cuchara por cada medio kilo. Yo le voy a agregar 3. Si a ustedes no les gusta con mucho sabor, pueden disminuir o aumentar. Batiremos por unos segundos hasta unificarlo la esencia con la masa. Nos toca agregar las semillas aromáticas. Mmm, que rico olor que sale de la bolsa. Y pensar que eso se va a quedar a potenciar nuestro pastel de choclo. Vamos a mezclarlo un rato así para agregarle otro poco más de semillas. A mí me gusta así, pero si a ustedes les gusta menos saborizado, agréguenle menos. Esto también es opcional. Ahora agregamos las pasas de uva y lo vamos a batir por unos segundos así. Y luego vamos a reservarlo para empezar a batir las claras de huevo. Aquí están las 9 claras de huevo en el recipiente. Agrega una pizca de sal y vamos a empezar a batir. Este batidor es un poco más liviano que el anterior, así que para conseguir el punto nieve vamos a demorar un poquito más. Mientras aprovecho para mandar saludos para Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo para ustedes. Tenemos la clara ya a punto nieve. Agregamos la mitad y vamos a ir mezclando así lento de forma envolvente. La pantalla ustedes ven veloz, pero está mezclado de forma suavecita para que no se baje el huevo en su estado de espuma y así nos quede esponjoso nuestro pastel. Si te está gustando mi video, regálame un like, comparte con tus amigos y suscríbete. Aquí está el molde rectangular grande de 36 x 26 con papel manteca al fondo, uno para que no se pegue, dos para que se mantenga húmedo. Y volcaremos toda la masa encima de este molde. Los ingredientes que he usado son exactamente para esta medida de molde, pero si ustedes están haciendo menos cantidad, el molde será más pequeño. Para que les salga igual, dividan en dos o tres partes los ingredientes y les va a salir igual. Pueden usar el tamaño de molde que ustedes deseen. Vamos a colocar las pasas decorativas que va lo clásico en este pastel. También pueden agregar un poquito de sésamo y ajonjolisis que les quedó. Acá va un consejo. Para este pastel nunca remojen las pasas, porque si no, cuando echamos dentro de la masa se hunde y se va al fondo. Pero si le ponen seco, como lo hicimos, al momento de cocinar va a inflar y va a subir y se va a quedar esparcido en toda la masa. Y encima no se va a hundir. Ahora lo llevo a horno caliente de 180 grados. Por el tamaño de mi pastel va a demorar más de una hora, eso sí estoy segura. También voy a colocarle un recipiente de metal con agua para mantener la humedad. Si el horno de ustedes es muy fuerte, bajen a 160 o 170 grados. Aquí está el pastel, amigos. Dos horas exactamente a 180 grados de temperatura, porque el pastel mío es bastante grande. Si ustedes están haciendo más pequeño, seguro va a demorar menos tiempo. Miren el agüita que le puse, la función que cumple. Genera vapor y así evita que se seque o se queme o se pegue. Quedará húmedo y esponjoso. Miren ese dorado, totalmente uniforme. Apago el horno, dejo enfriar un poco y vamos a cortar. Deje enfriar 20 minutos, pero todavía sigue caliente. Pero no tengo una fuente del tamaño de este molde para darle la vuelta. Pero voy a cortarlo ahí mismo para que vean lo esponjoso y húmedo que está este rico pastel de choclo. Miren amigos, aquí está, dos pedazos bien servidos, húmedo, esponjoso, dorado, parejo. Y están hechos con estos choclitos de grano menudo argentino. Lo más importante, separando el paladar, parece riquísimo pastel de choclo. Bien, ahora vamos a probar Panchito, abre la boca. ¿Qué te parece? Mira que se parte como mantequilla. Yo también voy a probar. ¡Qué delicia! No hay nada que ser esterita. Tiene que seguir a mi lado. Muy, muy rico realmente. Cómo se disfruta realmente. Toma, toma. Y deja de hablar tonterías. Abre la boca y come más. Mejor enfoca así de cerca para que le provoque a nuestra gente y lo preparen y compartan con sus amigos. Conmigo será hasta la próxima semana. No olviden suscribirse, activar la campana y todas las notificaciones.